Muchos dominicanos se preguntan por qué algunas viviendas en el país se comercializan en dólares y no en el peso nacional. Ese es el caso de apartamentos que están en construcción no solo en el polígono central, sino hasta fuera de la ciudad. Pueden ir a partir de los 78 mil dólares y cuentan en su mayoría con características atractivas. Listín Diario te explica las razones por las que estas viviendas se venden en dólares en República Dominicana. De acuerdo con el empresario de la construcción, Eliseo Christopher, respecto a estas ventas en el país hay libre mercado. Es decir, el mercado se regula en función de la oferta y la demanda y existe la libre competencia. El también presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecom, explica algunos puntos sobre la oferta en dólares de viviendas. Christopher comenta que desde hace algunos años en el sector construcción se ha tratado de mantener la inversión de manera sincera con el mercado nacional, por lo que los constructores se apoyan en la comercialización de las viviendas en una moneda más fuerte que la nacional, siendo el dólar la más frecuente. Destaca que esto mismo sucede en el sector de vehículos. El constructor puntualiza que la idea es que si el peso se mueve al alza, el sector puede mantener sus inversiones de manera favorable y con menor riesgo. Recordemos que el dólar es un referendo en cuanto al valor, para nosotros, pues regularmente si el dólar sube, el peso se va devaluando. Por eso, el vender en dólares nos garantiza la inversión. Además, algunos materiales de construcción son importados, por lo que su compra es en dólares, además de que los precios de estos materiales se fijan en el país según el comportamiento de la moneda extranjera. Vender viviendas en dólares es un hecho que sucede en República Dominicana desde hace décadas para proteger también los contratos que se firman en el sector inmobiliario. Christopher considera que en la actualidad hay circunstancias atípicas, ya que el dólar va hacia la baja, mientras los costos de los materiales de la construcción suben. Suceso que los constructores no logran entender porque mientras la moneda extranjera baja, también debería ser la materia prima. Ahora nosotros vendimos en dólares para tratar de mantener nuestra inversión firme, pero el dólar está bajando y los materiales subiendo. Una situación que nos tiene con altos niveles de preocupación, declara el representante de constructores dominicanos. La pasada presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, Susy Gatón, consultada por este medio, asegura que la mano de obra y los materiales de construcción de la vivienda de clase media y alta suben muchísimo. La ingeniera explica que solo la vivienda de bajo costo y la social se comercializan en pesos.